La Antilla, comida marina y grill, del mar a tu mesa, presenta Que tal amigos del diario de las Huastecas, los saludamos, su amigo Manuel Hernández Y bueno, nos acompaña hoy un ex aspirante de Morena a la candidatura por la alcaldía de San Felipe Orizatlan Y bueno, desafortunadamente no obtuvo el registro Pero déjenme comentarles que Morena vive una fuerte fractura interna Donde los grupos que controlan ese partido en Hidalgo son señalados de ser los responsables de esas anomalías Y enfrentan las graves acusaciones por la negociación a espalda de los aspirantes Que participan en el proceso interno para definir las candidaturas Hoy, nueve municipios no tienen planillas registradas para contender De la Huasteca está el problema en Atlapesco y Yagualica Un caso especial es el de San Felipe Orizatlan Donde la candidata Cristina Sánchez Desde mucho antes de ser nominada Ya enfrentaba señalamientos en su contra Por la imposición que hiciera el diputado histórico Fortunato Rivera Castillo Hoy, en esta edición de Cara a Cara Nos acompaña Isidoro Sánchez Mejía Joven que participó y que tenía muchas posibilidades de triunfar Para la actual candidatura a la alcaldía Recordaremos que desde que se hizo pública esta situación Iniciaron las protestas y esto provocó que la contienda se enrareciera Gracias por acompañarnos Isidoro Y coméntanos cómo está el tema en tu municipio Buenas tardes, primero que todos a los radioescuchas Videoescuchas Y gracias por invitarme La situación de Morena en el estado Empezando por el estado es complicada Yo creo que de casi todos los perfiles que se eligieron Si había dos perfiles que aseguraban el triunfo Eligieron al tercero que no lo hacía Desconozco el porqué Pero quien sea el responsable Habrá que tener que asumir las consecuencias Porque de que habrá consecuencias Habrá consecuencias En lo que refiere a San Felipe Orizatlán Es más que conocido por todos La postura del grupo De los morenistas fundadores Y de los que conformamos ese grupo junto con ellos De que no estuvimos de acuerdo con la designación que se preveía desde un inicio Ha habido varias pláticas ya Y si bien es cierto que no voy a participar en las boletas electorales Si voy a participar en cargar la balanza a quien tenga que ser el triunfador Llega Cristina Sánchez Te niegan el registro Hay una impugnación ¿Cómo va este proceso? Realmente el proceso se hizo desde hace ya tiempo He venido dando continuidad Sin embargo Ciertamente ya no confío En el que se pueda hacer algo Realmente yo ya me di Por hecho de que no hay manera De revertir la designación Entonces simplemente el trámite sigue Sin esperanzas ya Yo creo que si se hizo cuando había posibilidad Pues ahora con más evidencia Es que no va a pasar nada Entonces dejamos ya de lado eso Y ya estamos pensando en lo que vamos a hacer ahora Tratan de recomponer la situación en Morena Y en San Felipe del Sotlán Te llaman para que integres la planilla Y rechazas el cargo de síndico Así es Una noche antes Se supone que las candidaturas se definieron un día Entre 11 y 12 de la noche Antes de que se cerra el registro Pero un día antes me llama alguien de la dirigencia estatal Y me dicen Fórmate con la persona Vas a ser síndico tú, propietario Y te damos las regidurías 3 y 6 ¿Por qué la 3 y la 6? Porque eran los que no estaban insaculados Había un apartado de externos cada 3 Entonces el 3, el 6 Y en caso de municipios más grandes el 9 Eran externos En San Felipe solo alcanzamos 7 Entonces era la 3 y la 6 Para mi gente Pero realmente yo sabía que si lo hacía Era traicionar a la gente Que confía en mí Traicionar a mi equipo Y la credibilidad hacia mi persona se iba a terminar Entonces opté por no hacerlo Esidoro Se habla ya de que puedes Inclinar la balanza Hay temor de que te tilden de traidor en Morena De que te digan convenenciero o chapulín político ¿Qué sientes? No, no porque si bien recuerdan en varias entrevistas Que he dado antes aquí Así como en mis redes sociales Dejé muy claro Que yo no soy un hombre de partidos Empezando por eso No soy un hombre de partidos Yo llego a Morena Porque Morena Brindaba la esperanza Hacia la gente Y hacia nosotros los participantes De poder hacer un cambio Pero nunca me he identificado Con un partido en específico Y no es que lo diga ahorita por coraje Sino que es algo que he venido diciendo Desde hace más de un año Y no sería así Puesto que la gente de San Felipe Sabe cómo está la situación Entonces no se vería así No estoy diciendo con esto Que vaya a favorecer a un partido en específico Sin embargo Si voy a hacer lo que me corresponde Para no permitir las injusticias ¿Consideras que Cristina Sánchez No tiene posibilidades para esta contienda? No considero que sea así De que no tenga posibilidades Porque yo creo que al participar Todos tienen posibilidades Sin embargo El pueblo de San Felipe Tiene memoria Ya lo hemos comprobado En procesos anteriores Donde por coraje O por querer un cambio radical De no permitir lo mismo Han votado a favor de alguien más Entonces yo creo que La responsabilidad queda en la gente Pero estoy seguro Que la gente va a hacer lo correcto ¿Consideras que va a haber Una campaña de altura En San Felipe Rizotlán? ¿Crees que haya propuestas interesantes Ya con las Prácticamente candidatas Y candidatos ya Registrados ante él? Pues yo creo que Propuestas siempre Siempre hay buenas Las propuestas Habrá quien se le ocurra Quien si las sienta Y habrá quien se las chute Del internet O sea las propuestas Siempre son buenas Habrá que ver Quien gane Que si las lleve a cabo Ok A todos los jóvenes De San Felipe Rizotlán Que tienen la oportunidad De participar por primera vez En esta elección municipal ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje? Mi mensaje sería Que no se decepcionen Que a lo mejor Y no he podido platicar Con todos los jóvenes Que estaban en mi proyecto Sin embargo lo voy a hacer En una gira de agradecimiento Pero que no se decepcionen Y sobre todo Que no dejen de votar Porque al no votar Somos cómplices De lo que vaya a pasar Entonces habrá que ejercer El sufragio Para que lo que decidamos O creamos correcto Sea lo que marque la diferencia ¿Qué le faltó a Morena En este proceso interno Que fue prácticamente un desastre? Organización Primero que todo Y no velar por los intereses De grupos Que si cumpliera Lo que profesaban El cambio La transparencia Que se supone Que iban a elegir Los mejores perfiles Sin importar De donde viniesen Eso les faltó Cumplir lo que dijeron Que iban a hacer ¿Cómo incide El grupo universidad Los acuerdos Que hay Internos El grupo de Abraham Mendoza Centeno El grupo de Luis Enrique Cadena García Bueno Toda una mezcolanza De tribus Y que al final de cuentas Ahí está el desastre Desconozco realmente El influyentismo Al 100% Como haya estado Pero de que hubo Mano Negra Si hubo Mano Negra Puesto que Cambiaron muchas cosas Cambiaron géneros Donde no debieran A la última hora No registrar Un plan Ellas completas Entonces de que Hay un plan Maquiavelo Detrás de todo esto Si lo hay Pero yo creo que Que el tiempo Siempre da la razón Y el tiempo nos dirá Quien fue Quien se equivocó Y que asuma las consecuencias Porque traerá Consecuencias devastadoras Yo digo que Cuando Morena Tenía la oportunidad De ganar Al menos el 50% De los municipios Del estado Cuando mucho Hablando con mucha fe Van a ganar 12 Es complicado Hablando de la situación Específica De San Felipe Que no pudo registrarse Como candidato No he tenido Ninguna charla Con él Pero bueno Yo creo que Nos toca Aceptar de manera Política Que no nos tocó Que hay que Seguir trabajando Al menos eso Es lo que yo voy a hacer Y estoy seguro Que él también Y el panorama político Pues Como yo lo veo Las cosas Digo tenemos la fortuna De que hay muchas mujeres Dentro de la contienda Es probable Que nos represente Una mujer El panorama Pinta A que lo que va a hacer Ganar a alguien Van a hacer las estructuras Porque con el tema De la pandemia Mucha gente No va a querer salir A la calle Mucha gente No va a abrir las puertas Entonces van a jugar A un papel importante Las estructuras De cada partido Que se preocupen Los que no tengan estructura Ok Algo más que tengas Que decir Respecto A lo que se vive En San Felipe Arrizacán Pues decirle a la gente Que lo mismo Que salgan a votar Que no permitan Que alguien más Decida por ustedes Y bueno Que sea lo mejor Para Orizatlán Como siempre lo he dicho Este fue Un episodio más De Cara a Cara Con Isidoro Sánchez Gracias Joven político Y tal vez Una promesa En la política Y que Esta vez no le tocó Pero a lo mejor En la política Dicen que nadie está muerto Hasta que lo está Y Esta a lo mejor Fue tu primera experiencia Pero creemos Que va a haber Más de ti Como político Adelante En el futuro Vamos a seguir trabajando Ya lo que venga después Dios dirá Y que va uno Tierra Cosmками Cosm匹 Cosmetti Todmó Cosm épisode Gracias.